Con ocasión de la visita al municipio del representante a la Cámara por Antioquia, Julián Peinado, y el asambleísta Juan Carlos Palacio, se llevó a cabo con los secretarios y directores del municipio una mesa de trabajo para conocer y priorizar los proyectos que serían de mayor importancia para el municipio. Tenemos al respecto el pronunciamiento de los líderes políticos. El alcalde encargado, el alcalde Daniel, nos demuestra cómo se hace una jornada de trabajo con todos sus secretarios de despacho, donde hicimos diferentes enlaces con los ministerios del orden nacional con la intención de solicitar acompañamiento en la gestión de proyectos. ¿Qué proyectos tienen presentados a nivel departamental y a nivel nacional? Y de esta forma poder ir y llevar esa voz, esas necesidades, ante el gobierno departamental en mi caso y ante el gobierno nacional con nuestro representante y poder traer esos recursos, que los recursos aterricen en territorio y de esta forma poder mejorar calidad de vida en la comunidad. El municipio de Urrao es un gran productor de aguacate, pero la vía Caicedo-Urao no sería la más apropiada. Por eso nos mencionaba de esta vía de Urrao-Altamira-Cangrejo, que realmente acortaría, que de una vez se elaboraría de una forma amplia para que podamos transportar todos estos productos agrícolas que salen de este territorio escondido, hermoso como es Urrao, y a eso le vamos a apostar fuertemente, a llevar el mensaje ya con el secretario de infraestructura se ha tocado ese tema. El hecho de Corporaba nos hace es asumir una gestión directa con la doctora Vanessa, actual directora de esta corporación, para que también retribuya con recursos específicos en proyectos a esta tierra. Los proyectos específicos en materia de víctimas, muchas víctimas tienen este territorio que ha dejado la violencia absurda de este país y es por eso que merece especial atención de la unidad de víctimas. Es por eso que más que hablar de fuerza, de autoridad, que debe prosperar y que se debe seguir fortaleciendo con las cámaras de vigilancia que está proponiendo este gobierno local, con el aumento de pie de fuerza, con el parque automotor nuevo que debe llegar a este querido municipio, pues debe llegar también las placas polideportivas, los profesores, nuevamente la infraestructura educativa debe regenerarse porque tenemos dificultades importantes en ello y mantener a los chicos ocupados, eso se llama prevención indirecta. ¡Gracias!